Si me acordaba bien, me acordaba bien No No Hoy no llegamos al cacibips Buenas tardes, buenas noches chicos, que tal, como estamos Situación, nos pasamos ayer el primer gimnasio con una baja Nos lo pasamos con una baja, dentro de lo malo, pues mira No fueron muchas, se pudo solventar Bastantes críticos en contra, también os digo que Lo de los críticos son rápidas, yo no me lo explico No sé por qué me critican tanto No toqué la probabilidad de críticos, lo admito No lo toqué Así que esto es puro RNG No me la chocas Pero bueno, la situación es la siguiente Tenemos hoy una rutita complicada Porque hay un combate obligatorio bastante complicado Todavía sé Una capturita de ruta Capturita de ruta en... En el pueblo, que no recuerdo cómo se llama Mestura, creo que se llamaba, no lo sé Así que vamos a por ello Situación, la habíamos dejado tal que aquí, ¿vale? ¿Cómo teníamos al equipo? Os lo enseño Teníamos a Ichimala Carris, a Julio, a Tekit, a Rodri, a Andalú Que lo he aprovechado y lo he leviado para tenerlo también al mismo nivel que todos Los ataques, ¿qué tal? Vamos a verlo un poquito porque no lo hemos visto todavía Tenemos Beleta, que nos sube una característica y nos baja otra de forma aleatoria Buen ataque especial Tenemos Antielo Ladronascuas y Fake Out Fake Out siempre viene, ¿eh? Que cricotica Este combate es infumable Es mejor saltárnoslo No, me jodido Me debes dar pasas, pero antes que no se cuente Tú voy a mejor... No, no, es que sé que tenéis Es que sé que tenéis Es que sé que tenéis, tío Es que sé que tenéis Sé que tenéis Vale Snizzle y Stanky Todavía no sale lo que me preocupa Todavía no sale lo que me preocupa Porque no es por nada Pero me preocupa una cosa Pero en condiciones estratosféricas ¿Qué quería que os diga? Vale Vamos a ir con estos dos golpecitos Con Colmillo y Genio y Palmeo Que Palmeo es un por cuatro, fin de cuentas Me atrevo, Maricarmen Escribo cuando llegues En verdad, Colmillo y Genio, pues Por si flinchea Por si acaso, sobrevivía No por otra cosa No contar algo que... O sea, a ver Es que como están tan enterados Los stats y esas cosas Pues no sé Bueno, a ver qué es Cómo me voy a hacer ¡Hostias! ¿Lol? ¿Cómo me ha quitado tanto? Bueno, no sé Vale Tenemos Colmillo y Genio Vamos Espérate Voy a tirar cara a Manu Aquí Y escudo real A ver qué me hacen Porque si se baja el ataque Estamos genial Escudo real Y si nos quitamos a Voltun Ya ese lado A ver qué es el Ariad Ojo O sea, si nos quitamos ese lado Hacer focus a ese lado Que es quien creo que tenía Lo que... No me preocupa Bueno, no lo tiro ni de coña Ni de coña Ni de coña Joder, a mí de los dos Fue con focus a por trampa, hermano Vale, lo bueno es que se han bajado el ataque En un nivel los dos, ¿vale? O sea, vamos a intentarlo Con amplificador Venga Vamos a tirar amplificador A ver qué pasa Y vamos a cambiar aquí Me estás tirando mordisco Perdón, no sé Un poco Un poco jodillo del catarro O sea, sigo todavía con un poco Los efectos residuales Vale, vol switch Esto va a picar Hostia que se ha picado Hostia que se ha picado el crítico, hermano Hostia que ha picado Mata al Stanky En ese momento Cell sintió el verdadero terror Menos mal Pensaba que me hubiera ido a por el... A por Primarín y me había acojonado Vale, pues Vamos con Andaluz Porque si todo sale bien Yo mato en este turno Si no Tiene tierra viva Vamos a intentar... Nada Vamos a tirar aquí a el este Le tiramos fake a tal Stanky Y a ver si podemos Con eso Tenerlo controladito Vale Tiro Antiario a Voltun Y dragoliento a Stanky Vamos a ver qué pasa Bunker Hostias Bueno Una doble protect Pues bueno Pues vale Vale, Dark Slariat Me lo puede estar tirando al... Rápida Yo no coscarme Y liarme a la parda Vale, Stanky muerto Espero matar al Voltun Porque si viene ahora El que creo que me viene Nos reímos Vale, pirotecnia Rodri Eh... No, es que tengo buenos ataques Tío, tengo buenos ataques Taladradora Esto me gusta Esto me gusta 80-95 Con alto índice De crítico Vale Voy a quitar colmillo Igneo Me voy a quitar colmillo Igneo Y dime que matas A Voltun Por favor Y me da miedo Es que me quiere sonar Que recuerdo Que era lo que venía ahora Si me acordaba bien Me acordaba bien Me acordaba bien Tío Un Eternatus Esto es muy peligroso Tío Es muy Muy gordo Es muy bulky O sea Por eso estoy intentando Coger y dejar A ese lado solo Basta impacto LOL Vale Estamos bien Estamos bien Me baja el ataque Vale Sí Estamos bien Lo aguantamos bien Vale Va a paralizar Confío en que el dragón Y no paraliza Buena hostia No ha aparecido No pasa nada Matamos a Voltun Vale Voltun fuera Puedo hacer doble focus A ese slot Voy a hacer doble focus A ese slot Vale Julio Paliza Me puede ser interesante O que sería interesante El vaquita el puño mareo Vale Carga parábola Esto es peligroso Eso se tiene que compaginar Con Protets Y ese que tiene Protets Es él Es peligroso No O sea Carga por aval Es el ataque de Olis Que pega a todos En el campo Y yo me curo vida Es bueno Sí Pero peligroso Porque no puedo tirar Tanto No tengo tantas Protets Como me gustaría Vale ¿Cómo tenemos Andaluz? Porque he perdido la cuenta De 3 de ataque Joder Tibaila Pues voy a Antiario Por ejemplo Y vamos con otro dragolind Así con un poco de suerte Uy Se me va a conectar el mando Son las eras A más 3 Defensa física No te puedo creer De verdad A más 3 Estaba Tío A más 3 Parízate Joder Estaba a más 3 Tío Vale Pues sacamos a Julio Viento y hielo Protet Viento y hielo Protet Viento y hielo Protet Vale Vamos bien de tiempo Vale Pues ya no he sido Lo que hay aquí Vamos bien Con el viento y hielo Tropeamos Pues este tenía ¿Cuánto? Creo que eran como 200 despiertos Era muy rápido El cabrón Me da igual Me da igual Me lo cargo Tío Una baja O sea Otra baja El huevo no está random Así que lo que vamos a hacer Con los huevos Vale Va a ser capturar Una Captura extra O sea En esta ruta Capturar dos Vale Capturar uno por el huevo Y uno por la captura de ruta Porque Eso La siguiente No lo sé Porque no está El huevo de Toxel No está random Vale Vale Veo a Sox Hostia Uninishor Que bien entraba Mierda Me persigue Vale a ver Me persigue un Karateka Yo solo quiero captura de ruta Hay que tener cuidado Porque aquí hay un combate Vale Aquí tenemos captura Primer Pokémon de ruta Sun Uf Un Electric Es bueno Pero es que puede salir Algo mejor Puede salir Algo mejor Puede salir Algo mejor Nada Esquipeamos Me sale Alguien va a matar Porque un amigo De la plataforma Morada Es un Pokémon favorito Manectric Pero Esquipeamos Tío Me voy a poner Julio El primero Por tema De que está Al menos El único Que tiene vida Entera Vale Y segundo de ruta Sun Bueno No cuentas El mismo No cuentas El mismo A ver Coño Cosmo Vale Segundo de ruta Oh Salatzel Esto es bueno Esto es muy bueno Es bueno Vale Vamos con la Tontorrona La timidilla Ya sabéis Como funciona esto La Pokéball Que captura todo Ni por casualidad ¿No te voy a poner Lo he agafado? Lo he agafado Lo admitimos Lo he agafado Vale Tiene 71 peces Eso lo podemos sacar Vamos a tirar un Icewing Que es muy poco eficaz Y yo creo que no le va a hacer mucho De hecho puede haber tirado Agarra mental Que era casi que mejor Vale Podemos tirar otro Icewing Esfuerzo Me preocupa un poco Que me esté tirando esfuerzos Porque me voy a encontrar En la situación De que en algún momento Me va a tirar un ataque Y no se esfuerza Estando de poca vida Y me va a matar Tío A few moments later La IA es diosa a veces Venga la última La tontorrona Si te quieres venir Si lo sabes Vete con nosotros Uno Dos Tres Gacha Te loquísimos Te loquísimos Te locos Te locos Tío Vale a ver Motes de Vale Vale pues Lo va a llevar El señor Victor Prata Que fue nuestro Rotten En la serie Antioquia Que quiere que le pongamos Mote Pues le vamos a poner No sé por qué De nuevo Pero bueno Vale Lo voy a hacer Que si no No lo veo Vale La lagartiga tóxica Me he dado cuenta A la hora de editar Que esta pantalla Vosotros no la veis O sea Ahora mismo estoy con lo del teclado Poniendo las letras Me he dado cuenta Que vosotros no llegáis A ver esta Esta pantalla Vale Vamos a mirar al PC Y lo que vamos a hacer Va a ser Un corte Voy a hacer un pequeño corte Voy a aprovechar Voy a ir Hostia Voy a hacer un corte Voy a curar Compro Pokéball Y volvemos Vale Estamos de vuelta ¿Qué cositas podemos captar? Mira yo es que ya viendo Que aquí sale un dracobis Un incinerógar Un galiz Se me cae el culo para abajo Vale Vamos a intentar A ver si soy capaz De coger hierba Aquí sin que me pillen Porque el galiz Es agresivo ¿Para qué hablo? O sea Digo que no quiero Que me pille el galiz Porque es agresivo Y me pilla O sea Lo mío es ser gafetio Además son tonterías Vale Pues volvemos Total Eso sí Que no lo he comentado No lo estoy viendo en el ayer Pero no lo he comentado He puesto Por andaluza Víctor ¿Vale? O sea Bastante interesante Todavía sé Sistema alfa Que bueno Se encontraba los discos De Silva en algún momento Que creo que no salen Hasta el postgame Pero bueno Está bastante bien Las cosas de la vida Ya me he embrujado Esfuerzo Puño Bala Por un disco de red Y sí He dejado Esfuerzo Puño Bala Para hacer la guarrada Lo admito Por si acaso puedo Aprovecharme ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Por qué es así? Snorron y Dracobis Que no me vea Bueno Y ya por el segundo de ruta Por el estático del huevo ¿Qué es? Un No Este ya lo hemos descartado Antes No vamos a hacerla No vamos a hacerla Triquiñera Vale Estamos grabando bien Vamos más o menos Vale Vamos bien de tiempo Vamos a ir Perdón Es que tengo un trancazo En verdad Interesante A ver Yo me escondo Del Dracobis La buena concha ¿Vale? Joder Me ha salido Ojo del Dracobis Vale Dracobis No me ha contado No me ha contado Porque es el estático Estático El salvaje El overworld Joder Vale Pues salimos Tío Lo que hicieron En esta Generación de los fósiles Fusiones Estos estuvo guapo A ver Más feo es que Los zapatos Miraban por detrás Uh pececito Me gusta Me gusta mucho O sea Este bicho Me gusta usarlo a mí Mucho En tema de Vamos a ver Vamos a ver Una super Tontorrona La tontorrona La tontorrona Chicos La tontorrona Pues ha quedado un día Pues ha quedado un día Parece que va a llover Vale A ver Pues esto Tiene que haber tirado Yo lo que es poco eficaz Vale Le hemos quitado esto Con un ataque Eficaz Cuando salgamos Con un poco eficaz Especial Vale Podemos tirar otro Este hecho Lo bueno que Bueno Voy a decir Lo bueno que tiene Que es muy rápido Lo bueno que tiene Estas alteradas ¿No os creéis que me Esto es god De verdad Tenía cólera Tenía la habilidad Del berserk Eh Es muy god O sea A ver Si que es cierto Que es atacante físico ¿No? Pero volvemos a lo mismo Las stats están alteradas Puede ser algo Muy god Y podemos llamarlo Falso multres Si se quiere atropar Meteorobola Esto es especial Buah Esto acompañado Con un clima Uy Puede ser interesante Puede ser muy interesante Mucho de hecho De locos De loquísimos De loquísimos Vale a ver Motecito de youtube Motecito de youtube El motecito Solo va a llamar Danator Vale Se lo va a llamar El Dani Y para diferenciar Lo voy a poner Danator ¿Vale? Ahora es muy bombo Que el pececito ¿Eh? Ensarta Como ensarta A ver Da Me raya Que no veis Esta pantalla De verdad Lo gracioso Es que no me di cuenta Hasta que no lo puse Editando O sea Hasta que no lo vi editando Y lo mejor de todo En el cuarto capítulo En el cuarto No había combate Con Trapol ahora ¿No? No No ¿Verdad? Vale No Estos son los de las bicis ¿Eh? No lo vices A todos ¿Has visto ese puente tan largo? A mí al menos No me apetece cruzar Una patita Los que te voy a ser Por digimones Los perseguidos En bicis Estas que acaben Hasta el gorro Y tire la toalla Así los capturaremos ¿Pero qué os habéis tomado Vosotros? Que estos puchamones No son Que estos son puchamones No un digimones Son muy tontos Está un poco mal Estructura la frase Pero vale Oh espera ¿Te hubieras echado el cabalecito? Están pesados Estos insistiendo con digimones O sea Me vas a dar Lo que ellos quieren Que les des O sea Es un poco ilógico ¿No? No somos pesados Vamos a conseguir Que van a las digimones Palabra Esta parte de nuestro Plan maestro Si no es que sea Todo parte de este Gran plan Que nuestro maestro tiene Aunque en tu caso Creo que Nos vamos a No vamos a Darte la telecuencia Estás dándonos Muchos problemas Así que no has que acabar contigo Creo que la frase Se ha entendido a la idea Pero no la llegué a escribir bien A ver Bueno Empezamos bien A ver Julio Carlix Lo curioso De este juego Es que lo tengo puesto Lo hice De tal forma Que Los Sainis Los tuvieran Los entrenadores Pero no Estuviera alterado El porcentaje De Saini En las capturas De ruta Para que no Hostia Terrible No matamos A Manchelax Hostia Terrible Esto es un problema Me habían utilizado A Julio Vale Pues lo que voy a hacer Va a ser cambiar A Julio Por Rodri Y a Como está encerrado En esto Vamos a hacer un doble cambio Los de tipo Ada Os imagináis Que la tiene La de La habilidad Que hace que todos Estos ataques De cualquier tipo Sean normales Y me como Le enfado igual Sería Magnífica Jugada Por parte De la Por parte De la IA De verdad Vale Pues no la tiene Bueno Podría tener Arrelate O Galvanice También te digo Vale Tiramos Drago Aliento Que es super eficaz Y tiramos Carámano Que es super eficaz O sea Tengo unos ataques En verdad Drago Aliento O sea Estaría gracioso Que se iluminara El cuerno Y saliera Del cuerno Una onda Que generara El Drago Aliento De verdad Vale Carámano Muerto Ya Hasta luego Maricaran Uno menos Creo que me tengo Que enfrentar Ahora al otro Me sube de nivel Buena experiencia Me sube en 3 de nivel Me sube en 3 de nivel Tengo que tener cuidado Que no sé a qué nivel Está ahora mismo Que hace Vips Somos tenéis Estaba seguido Para tener Los demonos Que sí Que sí Que me ha quedado Claro Son un poco pesados O sea Mucho time Mucho time A tomar por culo todo Vamos por estos demonos Es el cortiquita en medio Puedes ir a por tus Tijimonos Y a mí dejarme en paz Eres consciente ¿No? Vale Snorunt y Onix Oye Shiny Mirad Que bonito Que bonito El Shiny Tío Pero es precioso En verdad Vale Pues lo que vamos a hacer Va a ser cambiar aquí A Ichimaru Para meter el carámano Y metemos palmeo Al Snorunt Va a explotar No, no, no No, no Va a explotar Y en 20.000 pedazos Ahí A ver Rock of the Lord Hostia El Onix tiene el ataque de Delican Rock También te digo Pedazo hijo del mal Que me ha tirado el ataque de prioridad Vale Snorunt muerto Ah, bueno Vamos de tiempo Vale, más o menos Vamos bien A ver si somos capaces De hacer toda la parte De hasta el Geneste Cacibips Hoy Si no Lo dejamos en cargo Para hacerlo mañana Vale Porque como también Quiero capturar En el otro lado Y demás No sé yo Hasta dónde Vamos a llegar Vale Pues que en verdad Bastante God Esto Porque vamos a unos 18 19 minutos Aproximadamente Y ahora como Es que no sé si hay texto Con Rose o no Y vamos a tener También que ir a capturar O sea No lo sé Se lo he perdido Porque me he desconcentrado Mientras mirando La bici del tío este Vamos a verlo ahora Así me lo he perdido Con la bici del fuerte futuro Vamos a conseguir el plan De nuestro aestro Y se haga realidad Si te enteras De lo que vale Un peine Técnicamente hablando No se supone que están rapados O sea No creo que sea mucho peine ellos Pregunto Nunca he entendido Por qué son imperdibles Lo que llevan detrás Mi gracias por tu ayuda Veo que aquí te os apoyáis Y se fijan que un roto Deco me ve perfecto Deja que te regale esta bici Por vencer Te me hayas salvado Mejor es aquí Estos dos garrulos Pero es que es lo que sigo diciendo No tiene sentido Te quieren robar la bici Y de repente Te deshaces de ella O sea No sé Si le pongo un motor a la bici Fijo que un roto No se mete dentro ¿Qué es lo que has dado? Lo que quieres que pruebas Montar en bici Venga vamos Monta en bici Juntas roto Y date un volteo Vale Es muy raro El cómo te da la bici En este juego La verdad Espera Te voy a hablar de los chistes ¿Cómo? ¿Cuál es el Pokémon Que te la metedla del nombre? ¿Sabes cuál es el Pokémon Más llorón? Jiggleback Porque siempre va diciendo Puff Puff Venga Busca dónde está El próximo chiste Ostras Cada día son peores De verdad Cada vez son peores Uy Vale Lo que voy a hacer Es asignarme la bici Así Me voy a reordenar Los Pokés Para quintarme a Para ponerme a Ichimaru primero Pues si acaso Hubiera algún combate Que creo que pueda haber ¿Hay alguno? Pues no sé por qué No me deja montar en bici Vale Ya me deja Es que es bonito Es que es bonito tío O sea Los paisajes son bonitos Miremoslo como lo miremos O sea Vale que le podrían dar Más profundidad Y todo lo que quieras Pero de verdad No 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 Hoy no llegamos A Cacibips Estamos de vuelta Vamos a por Paul A ver que nos encontramos Ahora que somos Todos los experimentos Con la media planta Sola de entrenar Como si no hubiera Mañana Ya sabes lo que toca Chicos A por Paul André tocando Ahora que me sacas Chalmander 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 Esa hay ni Esa hay ni O no No lo es Vemos como te la gastas Todas las cosas Chalmander 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 Os pondré el meme Aquí para que entendáis De que Estoy haciendo referencia Todo el rato Por lo de Chalmander Pero Vale A ver Por ahora no me preocupan Sus pokés Vale Me sale el mensaje Que es súper eficaz De la tabla de tipos Cambio de color Hostia Sombridad buena La ladradora Hasta luego Chalmander Vale Irónicamente Le acabo de tirar Al suelo O sea Ahora le puedo tirar Gilmon Lee Vale Como lo mato yo A ver Voy a tirar amplificador No me tengo Poder reserva Vale Vamos a ir Poder reserva Patasta total Fallas Falla 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 Carlyx Uno de los ataques De lucha Más potentes Uno de los ataques De lucha Más potentes Tío Está claro Que si me sacan Aquí algo Es porque Tiene ataque Con Joder tío Otra vida Otra vida En el capítulo De hoy O sea Las patadas Del verdugo Macho Vale Amplificador Matamos al Rufflet Y de la valida Para realizar Para realizar Vale Detección Gemolier Es bueno Tiene patadas Alto Alta Detección Es bueno Amplificador Debería de matar Al Rufflet Ni por casualidad Bueno Claro Es que La roca Ahora Se me había olvidado Joder Me moría De verdad Se me había olvidado Que tenía Cambio de color Tío Vale Pues Voy a probar Con cara Manor Cuando le sacamos Y con Drago Aliento Y a rezar Ya Lo que nos faltaba Que encima Después de Hacerte La pesta Salta Te met Dos Por culo Vale Vale Drago Aliento Paralízate Por favor Pues Me da Me opinión Uno Buena Match Dos Buena Match Cuadrado Tres Buena Match Al cubo Bueno Si hubiera sido Cuatro Yo te digo Que lo hubiera Matado Tengo ahora mismo Muy buenos Pokés En el campo Vamos a volver A tirar Caramba No Hidmonlee Es tipo Eléctrico Con lo cual Ultra Es que Ultra puño Le va a sacar Poco Le va a sacar Poco Ultra puño Tío Lo deja en rango Pero Bien poco Le ha quitado ¡Llamaraba! Pero si no tiene boca Estás vacilando Tú me estás vacilando O sea Me acierta patada Salto alta Eh Un hit más Si le hubiera matado El caramano antes Me quema Juno le paralizo Joder Tío Me ha doliado más Lo de que me haya quitado Una vida De verdad Con los vuelos Que era carlix Tío Joder No nos faltaba Ahora Otro dragón Pues Volvemos a tirar Caramano Y Drago Aliento No quiera que lo mate Por la parte física Porque me ha quemado Pues vamos por la especial Ya vimos en el gimnasio No aguantan mucho Los jacamones Ahora sí paralizan No pienso desgraciado Tenía que haber paralizado Antes Vale Caramano Astro Jacamó Otro menos Me estoy dejando Ahí tan tranquilamente Al Rafflet A las patatas fritas Que yo que seguí Me he hecho más Sube de nivel Vale Tira el vuelo No me está haciendo mucho La verdad Creo que me está haciendo Que es lo mismo Que la quemadura Verdad Derivor Shiny encima Vale Pues voy a tirar Amplificador Y Ultra Puño Para matar al Rafflet Y que sea Single Target De esta forma El Amplificador Es Single Target Aumentamos el Damage En el Deliver Y A ver si lo matamos Amplificador Me hace tan raro Bueno Un poquito más De la mitad de la vida 55 Joder Tiene Tailwind Joder Tiene Tailwind Tío Tiene un 55% de vida Personalmente Le debe de quedar Bueno Un Gasly Un Gasly No debería de preocuparme Estos son sus últimos Pokés Voy a tirar Taladradora Al Gasly Nah Voy a meter mejor Amplificador Me aseguro Es que claro Ahora no sé Si voy a matar A Deliver Mira Voy a tirar Taladradora A Gasly Lo matamos Y probamos Con un Soy imbécil He hecho mis click Hice mis click Ay pero que idiota Hice mis click Hice mis click Se movió El joystick Halloween ¿Vale? This is Halloween Taradora Hasta luego Mari Carmen Vale Pues solo queda El Deliver Tío Me da rabia He perdido una vida Por un Por el maldito Headmoly Si no No hubiera perdido vidas Me voy a proteger Con Rotter Porque creo que El ataque aéreo Le va a caer a él Meta Amplificador Matamos a Deliver Y nos protegemos Nos aseguramos Que no haya acabado En este turno Ahora es cuando Tiene la habilidad De Ursifu De puño invisible Me mata A través de la protez Me descojono O sea Imaginaoslo Me hubiera descojonado Vivo Amplificador Matamos al Deliver Hasta luego Mari Carmen Vale Nos pasamos a Paul Nos pasamos a Paul Nos pasamos a Paul De un hueso duro de ruer El problema es que con esto Ya se me va casi a 30 minutos El vídeo O sea Es que los de la semana pasada Fueron muy largos Pero porque había mucho texto Tío O sea No es por otra cosa Yo pido perdón Vale Vale A ver Has mejorado mucho No piensas que hayan atrás Ah Por más que Me he tratado Por culo Me has matado a otro Que no sirve para nada Dinero Venga Nos espera que recibir Le he dejado a ese tipo Aunque Creo que está Entrenando Pues vamos a ver Vamos a llegar a la ciudad No nos queda otra Coño Nelos Vale Combatera aquí Pues yo Paso olímpicamente de todos Y me meto en el pueblo Vale Llegamos a la Maura Que antes deje Mistura Vale Hay texto ahora con Con estos dos Vale Pues Creo que lo vamos a hacer Va a ser el texto con ellos Vamos a atrapar Vamos a atrapar Poke Diría yo que si ¿No? Tenemos aquí El pececito Tío Que rabia De verdad Que rabia Vale Vamos a atrapar El pececito A ver No Vamos a atrapar A otro que nos ha Precedido Porque el pececito Ya lo vamos a atrapar Vale Curamos Hablamos con Rose y con el Petardo de Berto Y Pues lo dejamos encaminado Para hacer el gimnasio Mañana Como lo veis Porque así Lleva un video De 30 minutitos No es tan largo Como los de la semana pasada Que No queréis saber Lo que duraban Las grabaciones reales Porque metí bastantes cortes Lo lamento Pero el señor presidente Está muy atardeado Ahora mismo Y ahí yo puedo atenderles Les agradecemos su apoyo Pero hagan el favor De retirarse Bueno vale Hasta luego Guapetón Os paráis chicas Yo siempre tengo huevo A ver tan fiel A sus admiradoras Os doyis también Tarjeta de Gabúch Si queréis Está un poco gordo También lo digo Oli olivia No te das cuenta De cómo vamos a usar Nuestra postura Gracias a esta gente Y tú en cambio Las despachas Como si fueran un incordio Tendrías que ser un poco Más amable No digo que sea De vasos admiradoras Señor presidente Pero precisamente Por cosas como esa Tiene tantas denuncias Y tantos silenios en Twitter Rose funable Rose funable Ya la apoyaré En todo lo que hagas Señor Cuente conmigo Y tú eras Berto señor Berto pues claro Hay que verlo Que has crecido Desde que te tenía Aquel puchamón Hace unos años Y eres todo un hombre Incluso me tendría que decir Que te veo capaz De superar la gran guerra De lo que Aunque si a otro lado Les he recomendado Porque también Prometen la verdad No le falta Señor Prometo honrar la confianza Que has visitado en mí Y ahora si me disculpa Tengo que ir a comprar A la boutique Mira mira Precisamente de ti Estaba hablando La verdad Me has venido como Anillo al dedo No llevo anillos Ahora mismo cerca Al fin y al cabo Justo cuando apareces Puedo quedar un pesado este Oye pues Acá de venir Una de mis brillantes ideas Voy a enfrentarte A recibir vino Pues si logras Hacer tu ciudad Te invito a comer Cacho A ver Y así conocerte mejor Venga dale Cacho Pues ese es el contexto De por qué Hablo tanto de Cacho Pum Señor presidente Tenemos una reunión Con ese cliente Tan importante De acuerdo Todo esforzante Recuerda mi leva Todo por jalar Hasta luego El señor El señor El señor El señor El señor No tiene tiempo que perder Así que no le hagas esperar Soy el único Que no le cae bien Olivia O sea yo no la trago Tío Lo digo muy blandamente En serio Vale Tenemos que ir ahora Al muelle Muelle era por aquí Enfrente del gimnasio Creo Era por aquí Y ahora A pescar Por hacer el tonto Tardado demasiado En coger el sedal Y ahora Ha tardado demasiado Pronto Joder No hacierto Quiero recordar Un poque Que salía Percando Cogemos Uh Clean Clank Me acordaba Que es el Terracion Oye pues Clean Clank Es una Tercera evolución Muy buena Tío Es muy buena Me la quiero quedar Oh Tiene drink Es para curar Muy buena Es buena Es buena Pero digo que Tenemos lodo líquido Mira No pensaba que le fuera A dar uso A esta venida La verdad Es buena El primer Pokémon de ruta No he dicho Primer Pokémon de ruta Pero me habéis visto Hacer el tonto Mientras estaba pescando ¿Cómo? No 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 Quieto Quieto Clean Clank Quieto A ver Agotamos otro Eso es lo bueno Pero es que No vamos a necesitar Porque vamos a meterlo Con la tontorrona En la Pokéball Ya está La verdad La verdad No me la vi venir Esa No me la vi venir Vale Superbola Y se captura Es que se estaba Haciendo el remolón Te estabas haciendo El remolón A que sí Por eso quería ser Una tontorrona Más juguet Es decir Tontorrona Hoy Es que no 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 Con la dragón No me afecta Vale Tiene buenos ataques Por lo que me está enseñando Venga Deja de hacerte remolón No te voy a decir Esa palabra que no te gusta No te gusta No te gusta Vale No te gusta Vamos a decir Que no le gusta Pero te vienes Vale Meta otra Leofilización Hostia puta Menudo crítico Me ha llevado A veces me ha matado De otra Pero no estaba seguro Si había sido crítico Vamos Habéis visto un corte Porque me ha llevado Bastante más tiempo Del que yo me esperaba El El atraparlo Vale O sea Vamos a ver como ha salido Y vamos a la degradación Yo creo que vamos bien Yo creo que vamos bien Se quedan unos Treinta y pocos minutos Más o menos A ojo de buen cubero Con cortes y demás Y vale Motecito para clean clan Se lo va a llevar Tu 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 Hombre El señor bestofrendo El señor bestofrendo Se lo va a llevar Ventete Aunque vento Era un blasto Y es la última vez Vento Vento siempre al final Se pilla Porque es bueno Es el cabrón No sé como se las apaña Vale Vamos a ver como ha salido Vento Antes de nada Piel eléctrica Esto es muy bueno Los ataques de tipo normal Se muerten en eléctrico Lástima que sea de tipo acero puro Y no eléctrico Pero está bien Ves Golpe karate Tiene muy buenos golpes Pero golpe karate No me lo ha tirado No se puede usar Efectivamente Pero bueno La verdad chicos Ha sido Creo que ha sido Un capítulo Más que Más que bien En el sentido de Joder Uy Se me ha subido la cámara No me aguanta Ha estado bien O sea Ha habido dos muertes Hemos capturado Buenos poques Y lo hemos dejado Todo ya encaminado Para hacer mañana Ginasio de tipo agua Admito que quería hacerlo hoy Lo admito que lo quería hacer hoy Pero no me esperaba Tío Para nada Tanto texto Y el combate contra Paul De verdad No me ha ocurrido Pensaba que era el otro puente Pero bueno chicos Muchas gracias por estar Y ya sabéis lo que toca ¿No? Por ganar Si os ha gustado Uy Ahí Por ganar Si os ha gustado Si no también El apoyo Si os ha gustado Si no 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 Si no